Otra vez allanan desarmaderos clandestinos. En estas últimas semanas, grandes procedimientos se dieron en materia de lo que es desarmaderos, lugares donde están desguasando autos. Lo que estás viendo en imagen es el último allanamiento que hizo la DDI, la DDI La Plata, Sub-DDI Ensenada, donde claro, se encuentran con gran cantidad de vehículos, puertas, autopartes, de todo tipo, pero mejor que yo, vamos a lo que les gusta a ustedes, que es el territorio. Y si hablamos de territorio, hablo de Ale Puebla. Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, el gusto obviamente de saludarte. Y como bien decías, un megaoperativo en la ciudad de La Plata que había arrancado hace varios días. Esto arrancó cerca de zona de los hornos, detrás de la megatoma, una zona muy complicada, tanto para ingresar, hoy es un día de clima muy complejo, como la inseguridad. La ciudad prácticamente no se puede frenar ahí, te roban lo que tengas. Es un lugar muy complejo, a los vecinos también se les está complicando, es una zona prácticamente tomada por delincuentes, y en ese lugar es donde hicieron un allanamiento. Eso desató investigación para caer en Berizo, para caer aquí en la zona de Lisandro Olmos, para recorrer diferentes zonas de la ciudad de La Plata y encontrarse estas personas que cortaban autos con hacha, que se dedicaban al desarmadero bruto, y no solamente eso, en diferentes allanamientos, en diferentes casas, aquí cerca donde estamos nosotros, atacaron esos lugares y encontraron partes de autos robados, muchos neumáticos. Atención con esto, en La Plata dejás el auto estacionado 15 minutos y prácticamente te roban las ruedas. No te las roban andando todavía porque no encontraron la forma, pero en cualquier momento puede llegar a suceder. Está muy compleja la situación del robo de vehículos y autopartes en la ciudad de La Plata, te rompen los vidrios y te roban lo que tenés adentro. Bueno, ¿el negocio está empezando a ser desbaratado o está cambiando de líder, Nahuel? Que eso ya lo conoces vos. Sí, claramente, Ale, y estás ahí en uno de los lugares, fueron cuatro o cinco los puntos que Policía de la Provincia, o la de ahí, allanó, dando positivo. La gran cantidad de autopartes, Ale, vos que sos de ahí, conocés. ¿Es frecuente esto en esta zona, el tema de la venta de autopartes? No solamente eso, sino que es frecuente el ingreso. Es fácil el ingreso a la ciudad de La Plata, tanto por Avenida 44 como por Autopista Buenos Aires-La Plata. No los venden acá, ¿sí? Los roban, los desarman y los reparten por todo el conurbano. No son lugares de comercialización, estas donde encontraron las autopartes, son lugares que desarman y después revenden a lugares que sí tienen las autopartes en sus lugares. Es un negocio enorme. Está bien, ahora entiendo. Es decir, ahí hacen el desguace y desde ahí pueden ir a lugares, o diferente tipo de lugares, donde se vende toda esta autoparte robada. Así es, formas de transportarlas en camiones debajo de chatarras, debajo de decir, es un canal... No, mirá, este camión es de metal, ves que mirá, tenemos que tenemos... Acá hay alambre, cable, cosas que... Todo es metales. Bueno, abajo, un doble piso en estos camiones, las autopartes, puertas de autos de alta gama, capots de los más vendidos, de los Renault Clio, de Fiat, todo eso, había muchísima cantidad. Y es más, personas viendo los videos dijeron, che, está mi auto ahí. Claro, claro. Ese era lo que me robaron hace un mes. Lo cortaron todo. Una organización, eh. Bueno, de gente de autos que eran de la ciudad de La Plata. Una organización enorme, que manejaban varias familias. Atención con esto también. Y dicen que ha cambiado el mando, por eso ha sucedido esto. El tema es que la policía le llegó el dato, empezó a investigar y ha dado con estas personas. Ahora, en los lugares se encontraron de todo, Nahuel. De lo que se te puede ocurrir. Del delito más chiquito al delito más grande. Ahora veremos si estas personas quedan detenidas a la brevedad. Porque recordemos que estas causas, y eso bien lo sabés, muchas veces entran y salen y siguen haciendo el mismo negocio, pero en otra dirección. Porque la pena es muy baja. Es como decías vos, Nahuel. La pena son tres años de prisión en principio, y después se va elevando acorde a los diferentes delitos que está contando acá Pueblas. Pueblas, evidentemente, era una empresa criminal. Te diste cuenta que tenía la forma de producir esos autopartes, la forma de transportarla, y comercializaban a todo el interior. Bueno, lo que pasa, Mar, que estas son megaestructuras, porque esto, si bien esta familia que Ale bien dice que podría estar cambiando de mano, esto implica que la plata a Mercedes que le acerca, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que es un negocio que de eslabón por eslabón se van juntando. Sí son muchos los detenidos, por eso que en estos allanamientos suele pasar que allana la DDI la plata, y por ahí el otro allanamiento es en Mercedes. Siempre hay conexión. Pero vos, Ale, quiero compartir con vos, escuchen un poquito cómo hablan los delincuentes en el mundo del tema de desarmadero. Mirá, escuchá. Sí, está bueno ir para lado del cementerio, boludo, para lado del cementerio de La Plata, para allá atrás, está lleno el coche, boludo, viejito, pero muy, pero muy bueno. Ya lo sé, Juan, yo ya lo sé esto, por eso yo quiero ir para ahí. Sí, para lado de la cárcel de Mujer, le viste para allá atrás, está 155 para el otro lado, para arriba, para sala 44, para arriba, la banda de vehículo, boludo. Quiero traer una buena trafic para mí. Sí. Algo bueno, bueno, bueno. Bueno, yo voy a ver o no, voy a ver si... Ahora voy a salir acá al barrio, voy a hablar con Pablo, voy a hablar con el loco acá a la vuelta, me voy a ir hasta los pichiles, a ver si vos recató una carpeta arreglada a usted. Sí. A que sea el cédulo y título de la noche con patente. Sí. Nada más. Mirá, la verdad es que... Y si me enganchá, me enganchá... Me enganchá leyendo. Yo no puedo creer la cantidad de cosas que tenía este desarmadero, Ale. Cuando digo cientos de puertas, son cientos. ¿Qué es lo que viste ahí? ¿Sabés que ya se fueron llevadas las cosas? Pero... Es infernal. No, y Nahuel... Ale, perdón, te interrumpo, Lucía, te saluda. ¿Cómo estás? Lo hacían por Facebook. También saber qué pasa con los vecinos, ¿no? Porque digo, mirá la foto, entiendo que esto pasaba de puertas para adentro, por supuesto, ahí en Lisandro Olmos, pero si los vecinos con los que pudiste conversar, si es que fue así, ¿sabían de esta red de esta banda de desarmaderos? A los vecinos no les queda otra que mirar para el norte y decir que no vieron nada. Sí, naturalizado, totalmente. El delincuente sale muy rápido. La policía hace un trabajo enorme, los mete detenidos y a los tres días estos tipos están de nuevo robando. El que estaba cortando el auto, ¿ustedes qué creen que pena le va a caer? El que estaba usando el H y cortando el auto. Si simplemente estaba cortando un metal. Ese tipo, Mariana, está otra vez en la calle. O sea, las penas de los artífices de esto es muy complejo. Y demostrar que son los que lo robaron. Está Omar Sáquera. Ahí está. Ale, ahí está y ahí le pegaste justo. Ahora vamos a escuchar un poquito más de cómo se manejan este tipo de delincuentes. Pero, Omar, ¿vos me podés creer? Esta gente, la causa es encubrimiento agravado. Claro. Claro que. A ver, es la única causa que les cabe. Porque vos no podés demostrar el nexo causal entre el robo y quien está cortando el auto. Entonces, la única calificación legal que le corresponde es encubrimiento. Para después imputarle otra clase de calificación, otro delito, va a haber que entrometerse dentro de esa investigación penal y ver si tiene alguna clase de responsabilidad con el robo a mano armada. Bueno, pero eso es lo que la gente ya está cansada. Por ahí no... Y yo te entiendo a vos, Sáquer, para mí sos uno de los mejores abogados en tu materia, ¿no? Gracias. Pero, a ver, a uno le da bronca, vos, al tipo que tiene 125 puertas, 1500 amortiguadores, 300 asientos, 14 volantes, dos motores clavados, flaco, no estás encubriendo, estás choreando vos también. A ver cuál es la solución legal, que les imputen una asociación ilícita entre los que van a buscar ese auto robándolo y los que lo venden. Entonces, ahí sí, la pena del artículo 210 la llevaría a 10 años de prisión. Mirá la impunidad que se manejan. Mirá, escuchá cómo siguen hablando. Viene semanas de que viene el Estadio Único a la Renga. Sí, ya sé. También lo pensé. Y a la mano, boludo, Fabi quiere ir a levantar dos, tres coches, boludo, el Fabi. Y bueno, ¿sabés cuánto que yo lo quiero ubicar? ¿Me entendés? Para ir, porque él conoce todo, cómo entrar, cómo salir, todo, ¿viste? El Fabi no tiene, el Fabi no tiene teléfono, boludo, pero si vos agarraste el auto, te vas esta noche a La Plata, vos te traes uno o dos coches de La Plata que te sirva. ¿Entendés? ¿Saben por qué? Porque el Fabi vos va y el Fabi le sirve de la puerta y el Fabi... ¿Dónde está en la casa de tu mamá? En el fondo vive el Fabi, pero hoy está fumando porro ahí afuera, boludo, en el techito va a estar. Toda la noche se queda ahí, tomándose un pase o fumando un porro. Bueno, eso es lo que no quiero, ¿viste? Que el Fabi sale temprano y que no esté re duro, porque el hijo lo pasa después de la noche. No, el hijo está re duro, pero el Fabi no, el Fabi, el Fabi puede estar tomándose una bolsa y te dice vamos a laburar y deja de rogarse, boludo, y el chabón se rescata enseguida al Fabi. Claro, mirá, primero le doy la bienvenida a mi amigo, a mi hermano. ¿Qué haces, abuelo querido? ¿Cómo estás? ¿Qué laburo te está mandando Pablo en la calle? Gracias, gracias. De verdad te lo digo, me escribe mucha gente, laburazo y te felicito. ¿Escuchaste lo que dijo recién? Impresionante. Mirá, deja de tomar merca y va a trabajar. O sea, el tipo con conducta, ¿no? Te ponele. ¿Sabés qué? Te estaba viendo hoy, qué interesante, nosotros en un ratito nomás te vamos a mostrar la contraparte, los que roban. Los que roban. Los que roban, porque vos acá tenés el que desarma. Y los que roban también es encubrimiento agravado. Y finalmente entre una cosa y la otra no va a pasar demasiado. Está bien Pablo, pero yo te pregunto a vos, para vos es normal que tenga la misma pena a un tipo que corta el auto, que vos sabés que es lo que estás cortando. Sí, sí. Vos sabés lo que estás cortando. Se sabe, sí. De hecho, mirá que puntual va a ser esto. ¿Ustedes se acuerdan del caso Lechuga? Todos nos acordamos, ¿no? Sí, Pérez Salgaba. Pérez Salgaba, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que había uno, le decían pitón, que lo detienen, que supuestamente era el que iba a cortar el auto? Cuando vio sangre en el auto, ¿qué dijo? Yo no corto nada de esto. Hasta no me meto. En esta, les doy la valija y con eso se acabó. ¿Pero por qué? Porque sabía que ese auto venía manchado de sangre. Como muchos de estos autos. Y todos estos vienen manchados de sangre. Fíjate vos, nosotros veníamos trabajando este tema desde el principio del año en GPS también en el noticiero. ¿Cómo habían creído, ha crecido exponencialmente en 2024 los robos de vehículos? Y de a poco seguimos investigando, vamos tomando noción de por qué. Por ejemplo, los desarmaderos legales tienen solo la potestad para recuperar el 20% del vehículo que tiene autodestrucción total. Y el otro 80%, si hubiesen esos repuestos de los desarmaderos legales, por supuesto que baja la cantidad de repuestos que se solicitan. Porque todo esto, en gran medida, Nahuel, está también hecho por encargo. Es que es por encargo. De hecho, yo creo que esto es como la trata de persona. Si no hay comprador, claramente no se vende más. Pero te dejo con algo. ¿Querés escuchar cómo terminan hablando estos delincuentes? Dale, está espectacular cómo pudimos meternos ahí en este diálogo que en realidad termina demostrándote cómo es la cocina del delito. Claro, vos tenés cuando lo roban. Hoy te lo mostramos cuando cortan. Ahora vamos con el audio. Ahí picó uno, pero me pregunta si los vidrios están arenados y si tienen el auxilio. Está todo, está completo, Rancho. Está completa, completa. No le bajamos nada a nosotros. No, 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 está bien, pero los vidrios, ¿está arenado? ¿Tiene arena o es ácido? ¿Viste los vidrios? ¡Ay, me cagaste, Rancho! ¡Ay, me cagaste! No me podés sacar una foto de cualquier vidrio, que es lo que necesito. Si no tiene eso, si no tiene arenado, la quieres, boludo. Si no tiene arenado. Ahora le pregunto. Dale, después está toda la carpeta, todo entero, entero, como tiene que estar. No, ya, espectacular, porque eso es lo único que los vidrios, ¿no? Dale, dale, ahí yo le pregunto. Escuchame, hay algún problema, debemos llevar las filestones. ¿Eh? No tiene denuncia eso todavía. Te saqué una plana yo. ¿Ah, sí? Sí, ahora te la mando la plana. Bueno, avísame, si está el visite, si está el visite, la tenemos que llevar a Misiones, la llevamos. Tengo un hambre que piojo peluca, boludo. Que no voy a comer cuisina, esta semana, a la fiesta voy a comer cuisina, boludo. Avísame ya, pues lo podemos hacer ahora. Dale, dale, ahí le pregunto, papá. Fíjate, ¿no? Con qué impunidad el relato. La conversación de Café, esto que nos estaba trayendo Nahuel Suárez, está Ale Pueblas allí en un desarmadero, en el desarmadero que fue allanado, donde hay cuatro detenidos. Y además, nosotros te vamos a mostrar mucho más de esta cadena de valor. Es una cadena de valor la de los autos robados y en particular la que te vamos a mostrar es la de las camionetas Hilux, que se están robando a montones en la provincia de Buenos Aires. Vamos con Ale Pueblas en vivo, allí al desarmadero. Ale. Ale Pueblas en vivo, allí al desarmadero. Fumé por sobre el vidrio. El arenado es que penetra el vidrio. Entonces, ellos lo que hacen es limar ese ácido con el arenado y vuelven a ponerle el número a la camioneta o al auto que se robaron. Ahora, encontraron centenares de autopartes y demás. Y lo que decíamos recién con producción, las zonas donde pasó esto son zonas muy picantes, zonas donde prácticamente no nos podemos meter, donde nos tienen que acompañar en este momento, custodiar un patrullero, porque en estos lugares quedaron viviendo familiares, quedaron viviendo primos, quedaron viviendo tíos, quedaron viviendo sobrinos que son muy complicados y que la situación es bastante caliente. Por eso cuesta recorrer cada uno de estos lugares. Siguen laburando, la policía ya no sabe qué hacer. La justicia los libera porque, obviamente, el que estaba cortando el auto, por ejemplo, con un hacha, yo estaba cortando un pedazo de metal en la casa, el otro y así. Qué increíble. Claro, porque es un desguace grande y cortaban, obviamente, algunas partes con hachas y en algunos lugares sí encontraban elementos de corte y demás, algunas sierras eléctricas, pero sobre todo en la parte de los hornos, que es una zona muy complicada, los videos son elocuentes de gente cortando autos con hacha, pero después de que se fue la policía ahí, otra persona cayó dentro de esa casa y el negocio sigue funcionando. Tal cual. Fito Baquet, te pregunto, ¿este es un delito fácil para los delincuentes, teniendo en cuenta que aparece la figura del encubrimiento, que quizás no tienen gran cantidad de años en prisión? Tiene hasta un máximo de seis años en prisión por ser habitual y con ánimo de lucro, Pablo. Sí. Vamos a hablar un ratito en serio. Esto es fácilmente detectable y fácilmente... A ver, vamos a encontrar la palabra justa. Es fácilmente, Pablo, es muy fácil terminar con el delito. Sí. Este. Porque el gobierno ha instalado el tema de los RUDAC. Los RUDAC son organismos del Estado donde hay solamente 33 piezas de un auto que se pueden separar y vender. Sí. Una compañía de seguro compra un auto sin estrado, lo paga y lo vende a los RUDAC. Es lo único que se puede hacer, Pablo. Y entonces, por ejemplo, las puertas no van. Los ZERVAC no van. Todo lo que es el tren delantero no se puede vender. Y además, desde donde vos sacás las piezas, tenés que haber tenido la baja, el 0,4. ¿Sabés, Pablo, que esto es más fácil? En Montes decían que robarle los chorizos a Camote. Esto es muy fácil terminarlo, Pablo. Ahora... No es la pena. Claro. El problema. El problema. Es la inacción. Es la inacción más que la pena. Y de las policías jurisdiccionales. Bueno, ahora te vamos a contar el caso de una policía que sí trabajó bien, a instancia de un fiscal que sí trabajó bien, y que forman parte del otro eslabón de este negocio, Bobby. Sí, y Pablo, me quiero detener en algo, porque, a ver, nos dice Fito, tenemos experiencia en este tipo de delito, que además es cíclico, ¿no? Va a veces acompañado de los momentos económicos, y hay momentos de picos, y momentos donde se lo logra combatir y que las estadísticas bajen. Hoy están preocupados los investigadores por dos razones. Una, porque antes de que lo reflejen los datos, ya empieza cómo circular esto. Cuando uno se entera, che, ¿sabés que a mi primo, sabés que a mi cuñado le afanó en el auto cuando llego a la casa? Ah, ¿sabés qué? Eso ya empieza a reflejar algo. Y la gente que nos está viendo ahora en la casa, seguramente debe estar asintiendo con la cabeza. Lo otro, que además se ve reflejado en las estadísticas, es el tipo de delito. Es uno de los delitos más manchados de sangre. Y esto es lo que preocupa. Porque hay épocas que se ponen de moda las estafas virtuales, las estafas con el dengue, con la cuenta bancaria, que tenés un crédito aprobado pero me tenés que pasar los numeritos. Hay oleadas, ¿no? Los hurtos en los comercios también acompañados de momentos de crisis económicas. Pero este está muy manchado de sangre. Sin ir más lejos, desde fin de semana tenemos un episodio que vamos a repasar en un rato. Fíjate, transgeneracional podríamos decir. Una nena de seis años en casero que protagoniza el robo de la camioneta a su mamá. Y camionetas, detengámonos en ese tema. Toyota Hilux y Amarok, ¿no? Las dos más buscadas del momento. Y la nena con sus seis añitos vive la situación de un robo, que es la misma situación que vivió y murió su abuelo hace dos años atrás. También tratándole de robar la camioneta a su abuelo. O sea, fíjate cómo dos puntas, dos extremos generacionales de una misma familia se ven marcadas por sangre por un mismo hecho. Llamativamente, Bobby, este delito parecía haberse frenado en un momento, pero arrancó con todo nuevamente un año después de terminado la pandemia, la cuarentena, aquella cuarentena larga. Vamos a empezar con esto que te contaba Bobby. Y ahí volvemos con Ale Puebla, que es donde terminan yendo a parar en esta cantidad de delitos. A ver, Ale, mostrame, voy ahora con vos, porque me dicen que tenés dos audios más de la investigación en donde se ve cómo es la cocina de este negocio. Por eso son tan importantes escucharlos. Sigue, Pablo, en esta investigación, este medio operativo que hizo personal policial que dio con estos desarmaderos, empezaron a abrir celulares. Bueno, las charlas por WhatsApp eran elocuentes. Los audios desatan lo que hacían estas personas. En el Estado recién escuchábamos que iban a robar drogados, sin importarle nada. Se fijaban en detalle qué auto robar. Esperaban a los alrededores del Estadio Único Ciudad de la Plata cuando había un recital para ir a buscar los autos en ese horario. Les pagaban al trapito que decía que te cuidaba el auto en ese lugar para que les avise si llegaba un auto con esas características. Después de eso se robaban el auto. Los autos, las escuchas son elocuentes. Y escuché este audio que viene ahora porque sinceramente causa mucha indignación de cómo trabajaban estos delincuentes. A ver, dale, escuchémoslo. El Cementerio de la Plata para allá atrás, al menos, coche, uno viejito, pero muy, pero muy bueno. Ya lo sé, Juan. Yo ya lo sé esto. Por eso yo quiero ir para ahí. Sí, para la cárcel de mujer, le viste para allá atrás. La 155 para el otro lado, para arriba, pasar la 44 para arriba. La falta de vehículo, bruno. Quiero traer una buena traffic para mí. Sí. Algo bueno, bueno, bueno. Bueno, yo voy a ver, boludo, voy a ver si te... Ahora voy a salir acá al barrio, voy a hablar con Pablo, voy a hablar con el loco acá a la vuelta, me voy a ir hasta los pichiles a ver si... Si vos recató la carpeta, arreglándose. Sí. A que sea el cédulo y título de la noche más patente. Sí. Nada más. Fíjense, ¿no? ¿Dónde salen a cazar? Este dato que le da ahí detrás del cementerio, o como decía Ale recién, en un recital. Un lugar perfecto. Autos viejos, Pablo, ¿lo escuchaste? Sí. Autos viejos, no le importa qué robar. No le importa qué robar. En este caso, autos viejos. En un ratito vamos a seguir también con autos ya un poco más importantes, con camionetas. Y te vamos a explicar qué hacen con las camionetas. Ale, son impactantes los audios. Estamos en contacto con fiscales que están investigando este tipo de ilícitos que han venido con todo, han regresado con todo, Ale. De 44 para arriba, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en 44 y 172, en la ciudad de La Plata. Es una de las zonas nombradas. Es un lugar donde se encontró un lugar de depósito de estos delincuentes, donde guardaban las partes que robaban acá. Autos viejos, ¿por qué? Pero están buenos por las autopartes de los autos viejos. O sea, la gente no tiene guita para ir a comprar un repuesto nuevo. No le queda otra. Esto también es culpa de que no tenemos un mango para comprarlo mucho. Si caían en estos lugares a comprar repuesto, mucho más barato que en una casa de repuesto. Por eso es que buscan esos autos. Y atención con algo que se une. Los 0,50. Los vehículos que se usan de este tenor, cuando están más o menos buenos, los venden por dos pesos y los usan para trabajar como remis. Te vi la semana. Porque lo vuelvo a decir. Sí. Exactamente. Que ahí en la semana... Muchos de esos autos son de estos tipos de robos. Claro. Te vi en la semana que estabas recorriendo estos vehículos que cobraban realmente muy poco para recorrer. Te bajan de colectivo, se meten en barrios donde difícilmente puedas llegar con otro transporte. Yo recuerdo alguna vez haber hecho ese mismo recorrido en esa zona ya hace varios años. La cantidad, nosotros le llamábamos autos fantasma. Porque son autos completamente peligrosos. No tienen luces, no tienen por supuesto ningún tipo de verificación. Y son parte de alguna manera, como dice Ale, de este negocio. Decime y contame qué es lo que tiene el otro audio que tenés, Ale. El otro audio muestra y termina de cerrar el modo superandi. No solo robaban para otros, robaban para ellos, dos de los más implicados. Los cortadores van a quedar en libertad en las próximas horas. Pero los que se encargaban de efectuar los tipos de robos van a tener una pena baja también, de seis años. La justicia argentina está hecha para que uno pueda robar. Es la realidad. Porque entrar y salir por una puerta y salir por la otra, por eso hay tanta ansibilidad. Cuando cambie la justicia, estos van a pensar dos veces antes de robarse un auto y quedar afuera. Ahora, el último audio termina de cerrar el círculo. Ya dijimos, robaban en estadios, lo contaban hoy. Iban a los barrios a robar autos modelo 80, 90, 95, hasta ahí para venderlos a estos taxis truchos, por así decirlo, que funcionan en gran parte del conurbano. Los mudaban de localidad. Y la última parte es la forma del cortado y los pedidos, el tipo de los neumáticos. Bueno, ese pedacito de audio también lo tenemos ahora. Y es como cerrar la rueda de estos cuatro audios que, obviamente, con gran trabajo consiguen Abuel Suárez. Dale, dale, ahí. Vamos a escucharlo, entonces. Todo, sí. El fin de semana, desde que viene el Estadio Único, está la Renga. Sí, ya sé. También lo pensé. Y a la mano, boludo, Fabi quiere ir a levantar otro coche, boludo, el Fabi. Y bueno, ¿sabes cuánto que yo lo quiero ubicar? ¿Me entendés? Para ir, porque él conoce todo, cómo entrar, cómo salir, todo, ¿viste? El Fabi no tiene teléfono, boludo, pero si vos agarrás el auto, te vas esta noche a la plata, vos te traes uno o dos coches de la plata que te sirvan. ¿Entendés? ¿Saben por qué? Porque el Fabi vos va y el Fabi le sirva de la cuarta y el Fabi... ¿Dónde está en la casa de tu mamá? En el fondo vive el Fabi, pero el Fabi está fumando porro ahí afuera, boludo, en el techito va a estar. Toda la noche se queda ahí, tomándose un pase o fumando un parro. Bueno, eso es lo que no quiero, que viste que Xavi sale temprano y que no te re duro, porque el Nico lo pasa después a 8 de la noche y te re duro. No, el Nico está re duro, pero el Fabi no, el Fabi... El Fabi puede estar tomándose una bolsa y te dice vamos a laburar y deja de drogarse, boludo, y encima el Chabón se rescata enseguida al Fabi. El tema acá me parece que está el condimento de la droga en todo este asunto, y ahí es cuando las cosas empiezan a salir mal, porque te roban en el medio de la desesperación de la persona que está consumida en una situación de mucha adrenalina, se le puede escapar un tiro, y ahí o escapársele o tirarlo, ¿no, Ale? Sí, exactamente, y acá te decía cerrar la rueda en este audio, además de la droga, la ruta. Tal conoce la ruta de cómo sacar el auto de La Plata. La ruta es parte de la ruta 36, la ruta es parte de la 44 para llegar a la ruta 2, y después entrar por el costado de la autopista Buenos Aires-La Plata, ir al conurbano por ruta 6, por la parte de atrás, lugares que saben que están con poca seguridad. Por 44 seguís derecho, pasás a Lisandro Olmos, la rotonda, ruta 6, y agarrás gran parte del conurbano. Lugares donde este tipo de vehículos después funcionan como taxitrucho, o directamente se cortan y se vende el repuesto más barato a esta red de autos que se usan, obviamente, para hacer todo este tipo de servicios. Se están abriendo más celulares, van a aparecer más audios, porque después falta toda la otra parte. Cómo roban y cómo empezaron a traer a la República Argentina inhibidores de señal. Pero eso ya avanzó, y atención con esto porque va a haber un informe especial en los próximos días, estamos tratando de buscar información. Apareció un pequeño aparatito, que por 275 mil pesos lo podés comprar, y no inhibe, los usan los cerrajeros, copian la frecuencia de la llave. Ah, bueno. Están atentos, te la copian y vos te vas. Los cerrás, todo bien. Ellos le pasan esa frecuencia a otra llave, abren el auto y se lo llevan como si fuese de ellos. Fijate vos cómo están con la última tecnología, vos y sí. Ahí Ale Pueblas nos empieza a dar un dato que es por demás interesante también, que es el buscar personal, que personal, a ver, son delincuentes, ¿no? Estamos hablando de chorro, no, 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 personal de trabajo con currículum, pero que sea clave para levantar el vehículo y en algún caso hasta para sacarlo de la zona del robo, ¿no? Hay dos modalidades básicas, que esto tiene que ver con perfiles de las bandas, ¿no? Acá lo que estamos recorriendo es una banda en la cual se ataca el lugar donde están todos los autopartes ya reducidas. Pero hay dos grandes modalidades, a grandes rasgos y en algunos casos son mixtas. Una es que lo utilizan también el vehículo en la etapa en la que el auto todavía está caliente para hacer entraderas. La etapa en que está caliente es la inmediata posterior al robo. Lo levanto rápido, cometo una entradera, cometo algún otro delito de robo y lo descarto en algún lado. Las primeras horas. Sí, en las primeras horas. Bien. Y en algunos casos, después lo que se necesita es, y ahí vamos a avanzar en un retiro, le vamos a mostrar material exclusivo a la gente, que es cuando el vehículo se lo enfría. Claro. Ahí por ahí, el interés es sacarlo del país un modelo específico o reducirlo para venderlo en el mercado negro de las autopartes, muy propicio a ese delito en épocas de crisis económica. Así que son, y hay bandas que son mixtas, que utilizan las dos modalidades. Ahora en un ratito, Fito, quiero que hagamos un análisis de esta primera parte, el análisis jurídico de esta primera parte. Vamos a escuchar un nuevo audio exclusivo que tenemos acá en A24. A Gris. Sí. Las cuatro patas buenas, el motor, un caño, Juan. Sí. Lo que pasa es que hay que tirarle toda impresión porque es re sacada, la verdad te digo. Es cerca. No, no es de cerca, es de la Avellaneda o de la atrás que es. Sí. Es de Avellaneda. Pero es sacada. Sí, hay que tirarle toda impresión gris, tengo que que le dé una, un lavazo de cara con impresión. Y no lijarle, pintarle a rojo. No, gris, Juan, gris va como otro paga, la impresión gris, viste. Una rojo sangre queda cheto, con gris, con tapándose gris, un rojo sangre queda cheto. No sé, pero que hagan, lo que la compren, que la haga, el papo la quiere, viste. Sí. Pero, ¿Zenny tiene la carpeta? Sí, sí, ahora se llevó todos los papeles, boludo. Todos, todos. ¿Zenny tiene la carpeta, él? Sí, la que era de Locotrafic. Y él lo está acá tirado, en el fondo. Bueno. Fito, contame, ¿qué es lo que vos ves acá, tu apreciación jurídica? Ya vamos a contactar con el fiscal Arramendi, que estuvo trabajando y mucho en este tipo de casos. Sí, sabía lo bien que trabaja Arramendi, no lo conozco, pero sé que trabaja muy bien. Ya hasta tengo ganas de escucharlo. Pero, Pablo, acá ya no hay un encubrimiento agravado. Acá ya hay una asociación ilícita. Claro. O sea, un encubrimiento agravado es, vos robás algo, Pablo, yo lo agarro, lo corto, lo desguazo, con fin de lucro, sabiendo que es robado. Porque siempre tiene que haber un dolo en la conducta mía. Si vos sos una compañía de seguro y me traés un auto, yo no tengo por qué sospechar. Pero si vos sos alguien que no tenés el 08, no tenés el título, no está nombre tuyo, y me traés un auto, yo ya empiezo a sospechar y hay una presunción que sea. A partir de ahí yo tengo un auto robado y no puedo decir, no, yo no sabía. Pero ya esto está involucrando, Pablo, una asociación ilícita, donde hay jefes, hay organizadores, hay miembros. O sea, no deberían salir fácilmente. Por eso quiero escuchar a ver qué calificación le han dado. Muy bien, estamos con el doctor Gastón Larramendi, que es fiscal de Vicente López, que en las últimas horas logró desbaratar también una organización dedicada al robo de camionetas. De camionetas Hilux, de camionetas Amarok, que son las más buscadas por ahora en el mercado negro. En algunos casos se las vende al exterior, en otros se las reduce aquí mismo. Doctor Larramendi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muy amable por el contacto. Lo llamamos en primera medida porque usted ha logrado desbaratar a una organización que tenía operaciones en la zona de Villa Martel y San Martín. Y Vicente López. Sí, sí. De hecho, es una investigación que todavía sigue en curso. El fin de semana se encontraron cuatro camionetas más con pedidos de secuestro que estarían relacionadas con la misma banda. Pero bueno, hay que hacer el nexo. De hecho, los estaba escuchando mientras esperaba y veo que están muy bien orientados ustedes. Doctor, le quiero preguntar, ¿cómo se investiga, para la gente en su casa a veces se pregunta, ¿cómo hacen para atar cabos, para finalmente desarmar a toda una organización? ¿Cómo se investiga un caso como este, si me puede dar algunas precisiones? Bueno, en particular en la causa que estoy trabajando, yo estoy trabajando con personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que es más precisamente de Vicente López, de Seguridad de Vicente López, y con personal de Policía Federal Argentina, de la División Delitos contra el Automotor. Sí. Lo primero que tenemos en cuenta son las herramientas que nos brinda hoy por hoy la tecnología, como son las cámaras, tanto municipales, públicas y privadas. Posteriormente, con eso tratamos de hacer el recorrido a ver hacia dónde se dirigen, qué vehículos de apoyo, cómo fue la modalidad. Y a partir de ahí, bueno, el personal policial se ha abocado a realizar el seguimiento, e incluso también con las antenas de los celulares. Hoy por hoy una antena de celular es un GPS. Claro, claro, es importantísimo para la noticia. En particular estas bandas han utilizado también inhibidores de señal. Claro, claro. Lo que impide muchas veces que, ejemplo, voy a dar un ejemplo, Chevrolet, con el sistema OnStar, que es un GPS permanente, cuando pierde la señal es porque están trabajando con el inhibidor. A ver, doctor Larramendi, le habla Fito Baqué, compañero nuestro acá, nuestro abogado. Así que bueno, los presentamos. Gastón, Fito, un gusto, no te conozco, sé de tu trabajo, de lo bien que estás trabajando, así que por un lado quiero felicitarte. Te diría que por qué no venís a buscar al asesino del peluquero, porque como bien dijiste, esta investigación se hace primero a través de cámaras y de la geolocalización, con lo cual te necesitaríamos acá en Cava. Pero sacando esta pequeña humorada, te quería preguntar cuál es el destino de las camionetas robadas. Ese mito que hay, que van a Paraguay y las cambian por droga, que van a Bolivia o solo las desarman, ¿cuál es el destino final, más allá de lo que se vende en el mercado interno? Muchas gracias, Fito, por el concepto. Así que, yo calculo que el peluquero, perdón, tarde o temprano va a estar a disposición de la justicia. Mirá, nosotros trabajamos varias hipótesis, porque incluso es lo que nos ha pasado en diferentes causas. Hay camionetas que se van al exterior, de hecho hace relativamente poco, hará cosa de una semana, en otra causa, que también trabajamos con la división delitos contra el automotor, y también con la comisaría de Martelli, se encontró una camioneta que habría sido robada en la zona de Martelli y se cayó en Misiones. Ah, o sea que estaba a punto de salir del país, se supone. Estaba a punto de salir del país, estaba sin patentes, y de hecho se hizo un allanamiento, no fue dispuesto por nosotros, fue dispuesto por otra autoridad judicial, pero se encontró esta camioneta que era un dato que ya la gente de Policía Federal y la Policía de la Provincia lo tenía. Doctor, aguárdeme un minuto, porque ahora que estamos hablando de las modalidades, Bobby Mena tiene una imagen exclusiva, creo que usted ya ha trabajado sobre esta imagen también, de cómo se enfría una camioneta, porque, Bobby, estas camionetas robadas aparecieron en garajes de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto, exacto. Decíamos recién que hay modalidades diversas y las bandas se especializan en determinadas modalidades, a veces levantan autos y los roban para cometer ilícitos o en traderas, o robar otros vehículos inmediatamente, en los primeros minutos o en las primeras horas, y cuando hay otro destino, que tal vez es reducirlo, llevarlo después a las autopartes, o hasta incluso sacarlo del país como nos está describiendo el fiscal, entonces hay que enfriarlo el vehículo. Sí, claro. Enfriarlo es, hay una búsqueda activa, hay un momento caliente que son las primeras horas, vos ese vehículo te quema, entonces hay que enfriarlo en algún lugar. Y en este caso, de la muy buena investigación que llevó adelante el fiscal, con colaboración de uniformados de ambos lados, de Provincia de Buenos Aires, de Vicente López, pero también de la Ciudad de Buenos Aires, se encontró alguno de los vehículos que se buscaban en estacionamientos, en garajes de la Ciudad de Buenos Aires, donde ahí estaban específicamente para esto, para lo que en la jerga se dice, Pablo, que es enfriarlo. Ahí estamos viendo el material, en el cuadrante inferior izquierdo, ahora lo estamos viendo a pleno, son las camionetas Toyota Hilux, que habían sido robadas y sustraídas, en el momento de días atrás, o de horas atrás, fíjate que les tocó la jornada de intensa lluvia, y ahí estaban, creo que si mal nos llegó a ver, son tres vehículos. Sí, y además una cosita más, creo que, a ver ahora me dice exactamente, doctor, cómo fue este procedimiento, pero entiendo yo que llegaron al garage en busca de una camioneta, y en el garage se encontraron con otras que estaban siendo manipuladas por el resto de la banda. ¿Esto es así? Sí, sí, efectivamente es así. Llegó por una camioneta que tenía pedido de secuestro del Departamento Judicial San Isidro, en el marco de mi investigación, y se encontraron con la sorpresa que había otras tres que estaban ahí escondidas, y como bien dijo usted que se hizo en la jerga, enfriándolas. Claro. Gastón, otra pregunta. Yo tengo la hipótesis o teoría, después de 30 años de abogado penalista, de caminar el conurbano, que es difícil parar un robo de esta modalidad porque tiene picos cuando suben los picos, porque generalmente es cuando los automóviles se vuelven caros, y los respuestos o no hay, o se vuelven muy caros en relación al poder adquisitivo. Pero es muy difícil parar hasta que uno llega a las bandas, ¿no es cierto? Porque primero empieza la banda, empieza la modalidad, empieza el robo, hasta que la justicia llega, obviamente que viene un poco de atrás. Pero, el almacenamiento, yo estoy convencido que no es muy fácil almacenar autopartes robadas, aunque estén cortadas, a partir de la implementación del RUDAC, que es esa estampilla que te tiene que dar el registro del automotor cuando un auto tiene la baja. ¿Cuándo te pararon para controlarlo eso? No. No me pararon nunca. No, pero el tema no es cuando vos lo tenés en tu auto, sino cuando está almacenada todas esas piezas, esas autopartes... No, pero ponele que sos alguien sin escrúpulos y compras un repuesto. No, ya está, no te llega. Pero vos no lo encontrás en el consumidor. A ver, decime Gastón, hay que buscarlo en el almacenamiento, no en el consumidor. ¿Puede ser que...? No. De hecho, la provincia de Buenos Aires, incluso la Policía Federal también, tienen una ley específica de inspección de talleres y de locales de ventas de autopartes. Claro. Que es una herramienta que la verdad ha dado mucho resultado. Es verdad, no se puede llegar a terminar todo con el circuito, pero que se utiliza al menos en Vicente López. Y lo que yo trabajo con delitos contra el automotor, lo utilizan mucho. ¿Y cuál es la modalidad más buscada, fiscal? La utilización de interceptar a una persona con el vehículo, la de levantarlo limpio, entre comillas, de la casa... De la calle, perdón, que a veces se utilizan yugas, a veces inhibidores. ¿Qué es lo que está hoy proliferando? Hoy en Vicente López yo lo que tengo es la modalidad hurto-automotor. Es decir, dejan que el vehículo se quede sin ocupantes. Bien. Y una vez que están así, ya tienen, de hecho, esa herramienta que dijeron ustedes, que parece un escáner, que es una pequeña computadora, que la conectan como si fuera un escáner de una agencia automotriz, les aparece el código y con eso pueden prenderla. Es un proceso que tarda entre 3 y 5 minutos. Qué barba. Doctor Gastón Larramendi, muchas gracias y nuevamente lo felicitamos por su trabajo en esta investigación. Estamos en contacto permanentemente y a disposición también en lo que...